La Cámara en lo Penal Económico ordenó a la jueza María Verónica Strachia que continúe con la investigación contra el HSBC y unos 4.000 contribuyentes por presunta evasión fiscal y asociación ilícita. Funcionarios del Mercosur se reunieron en Tecnópolis y coincidieron en profundizar las políticas que ayudan a mejorar la vida de la gente. Un nuevo sistema digital de imágenes médicas que permitirá archivar y transmitir estudios fue inaugurado en el Hospital Garrahan, lo cual lo convirtió en el segundo centro de salud del país con este equipamiento. Músicos argentinos interpretaron ante el Papa Francisco la misa criolla de Ariel Ramírez en la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner será madrina de la primera persona judía que se beneficia con las reformas judiciales que alcanzan a los séptimos hijos varones. Los simpatizantes de Boca Juniors se concentrarán en la bombonera para celebrar el Día del Hincha, fecha que fue instaurada el 12 de diciembre de 2012.